Música Vamos a preparar lo que es el chorizo chiquisaqueño y vamos a ir viendo todos los ingredientes que vamos a utilizar Necesitamos un kilo de carne de cerdo molido, carne magra, sin nada de grasa, y vamos a utilizar carne de res, cuarto kilo, cuarto kilo de carne de res, también magra, molido. El tipo del molido tiene que ser intermedio, no muy molido, para que no salga bien el chorizo. Y ahora necesitamos el tocino, cuarto kilo de tocino vamos a poner para esta cantidad de carne, para que el chorizo no nos salga muy seco, para que tenga sabor y tenga ese juguito para que no salga seco. Entonces ya tenemos las carnes, todo listo, carne de res, carne de cerdo y tocino. Ahora vamos a utilizar ajo, preferentemente utilizar el ajo en polvo. Pimienta vamos a utilizar una cuarta cucharillita, muy poquitita, ya, una cuarta cucharillita. El comino vamos a utilizar solamente una pizca. Ahora vamos a utilizar cebolla, la parte de la cabeza, como media tacita más o menos, picado en cuadraditos. Vamos a utilizar la cebolla de verdeo, la misma cantidad, media tacita, la cebolla verde. Tiene que ser la cebolla de verdeo porque tiene más acidez que el cebollín. Luego vamos a utilizar perejil, la misma cantidad, como media taza aproximadamente, perejil picado. Ahora vamos a utilizar una cucharada de limón, vamos a utilizar canela molida, una pizca de canela molida vamos a utilizar, una pizca de nuez moscada vamos a agregar también a esta preparación. Orégano vamos a utilizar, mejor si ustedes utilizan un orégano fresco. En esto del chorizo chiquizaqueño es mejor utilizar las cosas frescas. Una cucharada vamos a colocar. Ahora vamos a agregar media tacita de agua, vamos a utilizar sal, una cucharada, colmadita para esta cantidad. Tenemos que agregar ají. En esto del ají pueden variar si quieren, si no les gusta muy picante a ustedes, pueden colocar menos cantidad si quieren. Voy a colocar dos cucharadas de ají rojo molido, dos cucharadas. Vamos a utilizar vinagre, dos cucharadas. Ahora lo que hacemos es ir amasando. Esos son todos los ingredientes que van a entrar y luego vamos a agarrar y vamos a ir amasando. Muchas veces si uno quiere un sabor más intenso, un sabor intenso del ají sobre todo, pueden utilizar el ají en vaina. Pero lo tienen que quemar un poquitito. El ají en vaina agarran, lo queman un poquitito en la hornalla. Luego lo dejan, lo dan un herborcito con un poquitito de agua y lo van a licuar. Y le va a dar un sabor diferente del ají. Una vez que lo vayan amasando todo, lo que ustedes tienen que hacer es refrigerarlo cubierto con un papel film. Mejor si lo refrigeran de un día para el otro para que todos los sabores se intensifiquen mejor y después de un día recién lo van a embutir. Si les gustara un color más intenso, más cantidad de ají. Ya tenemos la preparación, lo vamos a dejar refrigerar entonces por un rato. Bueno, entonces en la tripa hidratada, es mejor hidratarlo por lo menos unas 5 horas. Para que se pueda manejar bien, porque cuando está dura no se puede trabajar. Lo van a hidratar con un poquitito de agua y unas 2 cucharadas de vinagre más o menos para que desaparezca el sabor. Fíjense, es súper delgadito. Transparente. Y esto vamos a ir colocando toda la tripa a este para embutir. Y si ustedes no tienen la embutidora, lo que hacen es meter esto a la botella desechable. Esas de 2 litros, en esas son buenas. Porque también venden unos embuditos para embutir chorizo siempre, pero es muy complicado. Ya, embutimos, metemos la carne. Pueden embutir de forma manual, o si tienen una embutidora, mejor. Van a ahorrar tiempo sobre todo. Agarramos unos 6 centímetros más o menos. Unos 6 centímetros. Y vamos a doblar. 1, 2, 3, hasta 4 puede ser, 4 vueltas. Agarramos otro tanto. Una y ya lo dejamos. Hemos hecho hacia arriba, ahora la otra hacia abajo. 1, 2, 3. Para el cocimiento entonces de los chorizos es bueno escalfarlo. Escalfar es colocar al agua a 72 grados. Tiene que cubrir el agua todos los chorizos. Una hora tiene que quedarse en el agua a 72 grados. Y así el chorizo se va a hidratar y no va a perder nada de peso ni nada por el estilo. Después de eso recién podemos agarrar y ponerlo a la parrilla, a la plancha o freírlo, si querés. Una vez embutidas los chorizos, agarramos y lo vamos a hacer dar un hervorcito con un tanto de agua hasta que estén completamente duritos los chorizos, como vemos acá. Lo vamos a hacer hirvir por unos 12 a 15 minutitos y luego lo vamos a sacar. Entonces lo dejamos hirviendo unos 12 minutitos. Bueno ya tenemos entonces los chorizos cocidos y para este plato lo que generalmente nosotros hacemos es acompañar con ensalada de lechuga, cebolla, tomate, un poquitito de locoto y pan. Pan de mesa que es muy diferente a lo que tienen ustedes acá en Tarija y lo sopamos un poquitito al aceite, a la grasita que ya sale del mismo chorizo y se presenta de esta manera. Y aquí tenemos los chorizos, fíjense, tenemos ya los chorizos listos para emplatar.